La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, SUPIAP, tuvo su Asamblea General Número 49 y el Aniversario Número 51. La actividad tuvo lugar en el Centro Victoria, en Barrio Morazán, donde se presentaron los diferentes informes y se eligieron miembros para la Junta Directiva. Muy contentos, realmente ver la participación de nuestra gente, en este momento estamos en elección de miembros de Junta, siempre hay una expectativa, habrá gente que se quiera involucrar o no. Hoy hay una sorpresa agradable, hay 11 candidatos, la verdad que hay un buen número de personas deseando llegar a sumar en la toma de decisiones desde una Junta Directiva, pero muy bien, muy agradecidos con la gente. En este último año las luchas se mantuvieron. UPIAP, bueno, por supuesto que siempre hay un trabajo que no se ve o no se divulga mucho, siempre seguimos en la lucha de algunas leyes que nos han querido afectar, siempre haciendo la lucha por fortalecer el PAI, evitar que nos privaticen el mercado que tenemos de los agricultores, como es el programa de abastecimiento institucional. Hemos estado trabajando también en la parte de fortalecer la organización desde dar un servicio a la gente mediante financiamiento, ¿verdad? Hemos, bueno, tenemos varios años de manejar recursos de Pronamipe, ahora recientemente, hace como un mes ya tenemos recursos de banca de desarrollo disponibles, ¿verdad? También creamos un convenio para usar los recursos de FIDEIMAS, que es un fideicomiso, ¿verdad? Que sirve para que alguna gente que no tiene fianza, digamos, no puede fiarse o no puede poner una garantía en la propiedad, este fondo puede servirles de aval, de fiador, digámoslo así. Y también se subsidian puntos en el pago de intereses, que es muy importante para parte de nuestro sector. Para los fundadores es importante que siempre los tomen en cuenta. El crecimiento de la organización, sí, porque ya yo dándome cuenta de todo lo que han hecho estos grupos, estos sesionales, me motiva mucho, me alegra mucho de ver, porque por lo menos sirvió algo, como digo, a contar, el frío que pasamos ahí nosotros en esas tardes de reuniones que tuvimos ahí. ¿Hay más apoyo, cree, ahora? Ah, sí, claro, bastante. Desde que con 12 veces estamos solos y necesitamos más unión, pero, sí, hoy me encuentro motivado por eso y ver de que la directiva se acuerda de nosotros que hicimos, que fundamos ese grupo. Los afiliados quienes asistieron a la asamblea, así se expresaron de la organización. Se han dado luchas por los cafetaleros, ahorita se están trabajando con la, que es la banca de desarrollo, ya trabajando con Pronanipe y lo que es el fondo rotatorio, que son muy importantes para lo que es los afiliados de nosotros, porque ellos reciben el apoyo económico para poder subsistir en lo que es las actividades agropecuarias que realizamos. En realidad muy bueno, porque esta gente ha cumplido con muchos proyectos que han sido buenos para el cantón, y no es muy fácil estar aquí, se sabe que mucha gente le huye a esto, digamos, pero sí, sí, tienen valentía en realidad para esto. Ya y bien, como siempre, digamos, porque yo soy de Miravalles, yo siempre apoyo, en el comité yo soy la que soy, soy la. ¿Y qué opina el trabajo que ha venido haciendo la organización a través de los hay? Ya y sí, bien, todo está bien. ¿Qué le parece el apoyo, qué iniciativas considera usted que deberían apoyarse más? Ya y que todos aporten un granito cuando hay una reunión, cuando hay asambleas, que todos vengamos para que se vea más gente y que haya más apoyo. ¿Falta más apoyo de los delegados entonces? Ya y sí, porque no quieren asistir, al menos yo tengo que venir sola siempre. Y entonces hace falta. Además, se tuvo participación de diferentes funcionarios de instituciones. Estamos acá participando en esta asamblea como miembro del Tribunal de Elecciones, pero también como representación del Ministerio de Agricultura. Y sí, se cumplen 51 años, es una organización que ha estado muy de la mano con el sector agropecuario, se ha trabajado en muchos proyectos, proyectos de invernaderos, proyectos de quesería rurales en los últimos cinco años. Anteriormente, con la parte de reconversión productiva, en la parte de granos básicos, maíz y frijol, y otros proyectos que se han coordinado directamente. La UPIA tiene 6.500 afiliados y cuenta con 121 seccionales en los cantones de Pérez, Celedón, Quepos, Osa y Buenos Aires.